Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin y estamos aquí en directo como todos los lunes y vamos a hacer el modo Elite de Alola, 10.000 puntos, ¿vale? Primer tips nos dice lo siguiente Se aumenta la potencia de los ataques físicos de ambos bandos, ¿vale? Yo voy a ir con Cekron, así que vamos a ir primero a por Zalara que Zalara imagino que golpeará en especial, no lo sé No lo sé, así que vamos a verlo Pinchamos y este va a ser los tips que voy a meter A ver, lo paso lentamente para que lo veáis Pam, 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 estos serían, ¿vale? Y sobre todo, algo muy importante que no se lo ponen todos los combates, pero esta vez sí que lo he puesto es esto, dejar libre inmunidad a problemas de estado porque voy a paralizar, porque Cekron tiene un impulsor un compuimpulsor más bien de parálisis, ¿vale? Así que vamos a paralizar con Raichu Vamos a meter, como digo, la onda Trueno para paralizar Cekron se va a ir busteando y Sonia me va a dar un poquito de busteo más ¿Podría haber metido a Electivire para vender el campo de... el campo de... eléctrico? Sí, pero creo que voy demasiado sobrado, en verdad Así que voy bien así Vámonos Es la primera vez que maineo a Cekron a 3 de 5 Aviso Es la primera vez que lo vayáis mainear Vámonos A ver qué tal me sale Vale, onda Trueno ¿Deiría meter onda Trueno a los 3? ¿O no hace falta? Con meterse al centro es suficiente Creo que solamente con el centro es suficiente, ¿verdad? Y así me meto algo de crítico, sí, voy a hacer eso No tiene que haberme busteado He sido gilipollas ahí Voy a meter un ataque Porque, claro, ahora he perdido un turno Porque tendría que hacer en el siguiente el busteo Pero bueno Ya está hecho Uno más de ataque Vale Voy a perder un turno, pero voy a hacerlo así Me ha salido mal No sé por qué estaba pensando, pero no pasa nada De hecho, voy a aprovechar para paralizar al lateral Y hacer un one-soteo triple Vale, ahora sí Aprendemos el compi De hecho, voy a esperar a meter el compi Para meter otro onda Trueno Aunque gasto otro turno, pero me da igual Porque ya he gastado uno ¿Vale? Y hago así rápido Paralizo Movimiento compi Y eso Venga, vamos Tres paralizados Si hace crítico Revienta a los tres De uno A tomar por culo A tomar por culo Sí, sí Let's go Triple Paralysis El 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 Super eficaz más Revientas Un turno de cinco Es espectacular Más el super eficaz que tiene ahí Pam Que le metes Tremendo Tremendísimo Vale Siguiente combate Vamos con Kairi Para mí es el combate Más arriesgado Que voy a hacer Digo arriesgado Os voy a explicar por qué Lo primero Las stats reducen más de lo normal ¿Vale? Voy a ponerle la demonia Plena de estado Le voy a quitarla de fuerza Y ya va a ponerle la de bajada de stat 100 Y le ponemos unos Esto Y 100 de fuerza ¿Vale? Le he dejado libre la de bajada de stat Porque voy a bajar stat ¿Me la juego mucho? Sí, porque voy a hacer lo siguiente Es un combate a tumba abierta Voy sin defensas Llevo dos sabotajes Y un atacante que es Mewtwo Girafari se va a encargar Con gruñido de bajar stat Latias de bustearme Y Mewtwo va a pegar ¿Vale? No llevo support Confiemos en que el rival Aquí depende de que el rival No meta ataques tochos En los primeros turnos ¿Vale? Con aguantar un par de turnos Está bien Vamos a ver qué tal sale Aquí como digo Dependemos más del rival De que no metas Un ataque tocho De primero el turno Y listo Estoy arreglando mucho Lo sé Pero es así Quiero jugar así Esta partida Y encima de todo He sido gilipollas Que no me ha gustado bien Vale Tajo aéreo Voy bajando un poquito De stat Vale Está uno por aquí Vamos con otro Me ha gustado ya Vámonos Girafari Confiamos en ti Vamos a bajar cosillas La ha esquivado Sí, sí La ha esquivado Ha sido raro Pero la ha esquivado Perfecto Vamos a meter ahora El aura psíquica Voy con un turno De retraso Porque soy retrasado También Pájaro osado Estoy muerto Estoy muerto A tomar por culo Dependemos del compi De Mewtwo De que lo haga bien Vámonos Dependemos del compi De Mewtwo Chavales No hay más Le he podido meter Tres Tres gruñidos Voy a ayudar Como la neblina Puede one shotear fácil Cuidado Cuidado que puede hacer Bastante daño Porque tenemos Impulsores de bajada De defensa especial Ha metido Una hostia tremenda Ha funcionado Ha funcionado Creo que ha ponido 26.000 30.000 Algo así de daño Girafarig Ha hecho su trabajo Girafarig Ha hecho su trabajo Mitul Rey de infarto Veis Voy sin Iba sin defensas Pero he ido A full tumba abierta A El Cara a cara Sin camiseta 28.000 28.000 28.000 Ha hecho Por ahí Casi 30 Espectacular Espectacular Muy bueno Me ha gustado Me ha gustado Seguimos Tercer combate Que se activen efectos secundarios En ambos bandos Efectos secundarios Vamos a ir contra Mayla Porque voy a meter Mi intención es meter Un momento Tengo que quitarle Una cosita Tengo que quitarle Fuerza Y ponerle Estad No Esto era Perfecto Está bien De momento Que he cheque Correcto Vale Tercer combate Vamos con esto Tenía gruñido Que baja ataques Baja defensa también Baja defensas también Podría jugar igual Que en la En la anterior Voy a jugar igual Que en la anterior Porque como voy a bajar Defensas Me parece correcto Voy a meterle fuerza Pero voy a ponerle Bajada de stat Y voy a bajar defensas Así Metagross Pegará más fuerte ¿Vale? Metemos el campo Me busteo Y zamacenta Tal El chibi tiene cuadritos ¿El qué? Cuadritos Vamos allá Voy a meter el gruñido Rápido A ver si Soy rápido Con los dedos Vale Perfecto Perfecto Voy a bustarme a full Un poquito más Primer gruñido Segundo gruñido Me retrocede No pasa nada No importa Me falta Me falta uno más de ataque ¿No? Voluntad a cero Vale Perfecto Se mete otra más Aunque esté a full Pero bueno No pasa nada Es que no quiero gastar El crítico asegurado Porque si le meto un ataque Una cero de hierro Gastaría un crítico asegurado Vale Listo Chavales De hecho Podría hacer algo más Podría meterle otro gruñido Antes de lanzar el compi Es un poco raro Sí Pero voy a hacer No Vamos a meter el compi Muchas gracias RSG Bienvenido Qué tal va de daño Espectacular Buenísimo Voy a meterle una poti Bajo un poquito más El ataque y la defensa Así haré un poquito más de daño Ah no He bajado solamente el ataque ¿Qué ha pasado con su defensa? ¿Se la ha curado? ¿Qué ha pasado? Vamos a meter esto Toma retroceso Listo Debes atacar para bajar defensas Ah vale Que es atacando Yo pensaba que era con gruñido Vale 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 Entonces no he hecho nada Bajando estadísticas Pensaba que el gruñido Bajaba ataque y defensa Pero no Era pegando Voy a chequearlo igualmente Pero creo que era pegando ¿No? Vale Pues bueno Pues listo Ok Hora de probar Al Eh Nuestro amigo Gimslar Nueva adquisición Que he conseguido A 3 de 5 en X ¿Vale? Eh Reduce la evolución Para ataques especiales Yo voy a golpear en físico Vámonos Voy a quitar esto Bajar de estadme de igual Y le quito 1 de fuerza ¿No? Correcto Vale A ver que tal ¿Dónde estás? Aquí Grimslar Mi nueva adquisición 3 de 5 Corpulencia Vamos a meter choques anímicos Vamos a intentar nukear un poquito Pam, pam, pam Me gusteo también con Sableye un poquito Y con Samuroth Sableye me va a gustar defensa Samuroth el ataque Y una corpulencia Va bien Vámonos A ver que pasa Tremendo eructo Primero Antes de corpulencia Tengo que gustarme Lo demás Lo de Samuroth Rápidamente A ver si lo hago bien Vale Perfecto Justo lo que quería Ataque más 3 Me voy a gustear Otro ataque más 3 Otro más de defensa Y ahora me meto El busteo tocho De Grimslar Que sería aquí Vámonos Vale La pregunta es ¿Le meto el shock anímico ya O me espera un movimiento compi? Porque tengo un super eficaz Más activado Vale Tengo un montón de estas activadas Le voy a meter ya el shock anímico Se lo meto Bueno Vámonos El compi solamente Vaya sin superificar más Pero Creo que vamos a ir Desobrados En verdad Perfecto Vámonos Más el compi Aguantame Ay me acaba de congelar No pasa nada Togepi Que hace buena dupla Si Vamos Dame un superificar No me la ha dado Pero bueno No pasa nada Voy sin superificar más Pero no pasa nada Chavales Velocidad ¿Me meto una cascadita O no? Uf Cuidado Cuidado que se me complica la cosa Pero bueno No pasa nada Este se ha muerto ya A tomar por culo Vamos a la derecha Viene el terremoto De una hostia De dos hostias va a caer Cuidado Estoy muy lento Estoy muy lento En cuanto a barras Cuidado Se recupera Vale Necesito que me da superificar más Chavales Necesito que me da superificar más Tenemos el terremoto Que me aguanta un golpe más Vale Terra temblor Vale No ha metido superificar más Tampoco Último golpe Me la juego A último golpe No Dale Puta Vale Joder Uf Porque ha recargado barra ¿No? Porque ha recargado barra La madre que me parió Uf Hostia eh Apurado Apurado Apuradito Apuradito María Cómeme la polla Pero ¿No te acuerdas que soy vegetariana? Vale Pues cómeme el nabo Eres tontísimo Eres tontísimo Es que Eres tontísimo En fin Ay Dios Vamos a ver Élite Muchísimas gracias por ese pedazo de prae Muchísimas gracias Élite Dios santo Vamos a por el Vale Un momento Antes de nada Élite Ahora te darás mejor el prime Déjame que termine el combate Un momento Voy atrás ¿Cómo golpea a Tilo? Los que votaron Que si muchos Estaban pillando el pañal Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Vale Eres tontísimo La experiencia de tu rival Hay que bajárselos Muchas gracias Rafa Bienvenido El rival mete parálisis Hay que meter a que especial al rival Ok Ribbon B Masquerain Nah Voy a tomar por culo Pero él como golpea Bueno Me da igual Vamos a meterle caña Venga Le bajo estadísticas Para meter más fuerte Este Voy a bajar estadísticas Voy a bajar estadísticas Chavales Entonces Inmunidad Bajada de stat Se la pongo por fuerza Le bajo estad Los primeros turnos Y listo Vámonos Vale Primer turno Busteo Segundo turno Estuicismo Tercer turno Estuicismo Le bajo dos Y ya le meto con hiperrayo Y con todo lo demás Vámonos No la jugamos Mejor el busteo al final Porque así no pierdo defensas Me encanta esta canción Vale ¿Listo? Oye ¿Sabías que en términos de reproducción de Pokémon humanos masculinos y femeninos? Vaporeon es el Pokémon más compatible para humanos No lo sabía nadie No solo están en el grupo de huevos de campo Que está compuesto principalmente por mamíferos Los Vaporeon miden un promedio de 3 0,3 a día Altura y pesa Menos mal Menos mal que se ha callado Nadie sabía eso Eric Nadie del chat sabía eso Te lo juro Vale Otro super eficaz más Me voy a tirar un compi ya Un perdón Un Dinamax Y me meto Una voluntad Bicho Y está preparado Tenemos a Volcarona Bajada Ataque especial Super eficaz más Más 6 defensas Vamos al tope Y el compi que le tiramos ya Venga Menuda Zofilia Venga Me meto Vamos a meter otro más Ahí tenemos el campo Bicho Vamos a empezar a meter ataques rápidos También Todo A ver cuánto me pega Volcarona aquí a full Chavales Dale un crítico Buenísima Vámonos Buenísima Ahí estamos Vamos a meter una minipoti Voy a golpear un poquito con este Totalmente gratis Pau 13k Ah que sigue vivo Que sigue vivo Bueno no pasa nada Lo remato Cuidado me puede hacer un poquito Me puede joder un poquito Hay que tener cuidado Fallo el hiperrayo Le meto el compi Y es mal por culo A tu casa Siguiendo con mi discurso Esto significa que los Vaporeon Son lo suficientemente grandes Como para poder soportar el pene humano Y con sus impresionantes estadísticas Base para HP Y acceso a armadura ácida Incluso puede ser rudo con uno Debido a su biología Principalmente basada en agua Que dice Y sigue el cabrón Dice vos Let's go Vámonos chavales Vámonos Acabamos el combate Reventamos al rival Y hacemos tiempo Bueno ocupo 3 pibes Para mandar a Eric Un rato al anexo ¿Puedo chivir? ¿Ocupo 3 pibes? ¿Qué son 3 pibes? O sea ¿Qué significa ocupar 3 pibes? No sé qué significa eso Chavales Módulo de completado Intenso Ha molado mucho el combate de Mewtwo El de Gilles ha estado a puntito de Casi casi Que nos tiran Y el de Volcán Ha molado mucho también Chavales Les pedimos el vídeo ¿Esto va para Youtube? Sí, esto va para Youtube Va para Youtube Tal cual Así se queda Nos vemos Apuntaos al sorteo En la descripción del vídeo Lo tenéis Totalmente gratis Podéis ganar 20 o 25 euros Dólares de gemas Toda semana se lo hacemos Así que ya sabéis Like Suscribíos para más Y cartas de pibic En la descripción ¿Vale? Seguidme en redes sociales Que nos vemos ahí Venga Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!